¡Hola Arias! Aries de Sol o Ascendente ¿Te traigo tu tirada para Agosto? Vamos a ver un poquito Las energías disponibles Recordá mirar tu signo solar Tu Ascendente Suscríbete, dame like si te gusta la tirada Y comentame que te pareció Mucha gente después me comenta por privado Y no me comentan en el video Así que bueno Vamos con la tirada general Para el mes de Agosto Sanando Aries Sanando la imagen personal Me da esa idea Vamos a ver Vamos a ver Directamente Aries Aries en el trabajo Nuevos inicios Nuevas propuestas Estás con Urano En tu casa 2 Y sos Ascendente Aries Así que bueno Cambiando esto que te decía La imagen personal La valoración propia ¿No? Así que mirando Nuevos horizontes Nuevas maneras De soltarse un poco Aries Le gusta el trabajo independiente Me acuerdo que esto Lo había hablado En otras tiradas Así que bueno En el amor Aries Un poco indeciso Para el mes de Agosto Tal vez hay muchas opciones Tal vez hay muchas opciones Dando vuelta Así que bueno Bueno Aries Entonces en este caso Tengo En el trabajo Están Nuevos inicios Tenemos El as de bastos El loco Muy favorable Para los emprendimientos Personales Proyectos creativos Y sobre todo Para arrancar De modo independiente ¿Sí? Tal vez si estás en un trabajo En relación de dependencia Este trabajo Es bastante libre Es bastante tranquilo Y relajado Así que Lo veo muy interesante Puede ser también Ojo que aparezca un amor En el trabajo Aries Tener cuidado con eso Por ahí Puede estar pasando De que Lo que tenés Es ganas realmente De arrancar Pero sobre todo Algo que te gusta Mucho hacer ¿Sí? Algo que realmente Te apasiona Algo que realmente Te da la libertad Que estás buscando Aries Es muy independiente Así que Y si no estás Con trabajo Digamos Te veo arrancando A buscar Pero desde un modo Súper proactivo Así que Está bastante bueno En ese sentido Después A nivel mental Tienes La torre Ocho de espadas Y el nueve de bastos Acá Aries Posiblemente Haya pasado De que Estuviste En una situación De miedos Puede ser ¿No? Pasó algo Que se destruyó Se te cayó Algo Que No sé Se te cayó La imagen De alguien Y eso Te produjo miedo O se cayó Tu propia imagen Por algo Que puede haber pasado Y te produjo miedo Así que Estamos en momentos De sanación También ¿Sí? Sanando Estos miedos Esta falta De Esta sensación De estar encadenado Me da Como que Puede pasar ¿No? Y bueno También eso ¿No? De Necesidad Tal vez Hubo que quedarse Quieto Para sanar Y ahora Por eso En el trabajo Se ve el inicio También Realmente veo Que acá Hubo sí o sí Que frenar Y esto Generó Mucho malestar Entonces bueno Estamos tratando De sanar nuevamente Todo esto Que uno Necesita Sanar Pero a nivel mental Veo mucho encierro O sea Todo lo demás No está tan mal Pero lo veo Medio complicado Desde el lado Mental Sobre todo ¿Sí? Como que Hubo una separación Hubo algo Que pasó ahí Que realmente Por ahí Hubo un intento De inicio Frustrado Puede ser un intento De inicio Frustrado también Como que se intentó Iniciar algo Y eso No se pudo Dar de la mejor manera Y por ese motivo Hay presión mental Es como No se puede dejar De pensar En que En esa frustración ¿No? Me da esa sensación Pero Estamos sanando Hay mucha buena energía Para finales de agosto No sé por qué A nivel astrológico A ver Tenés a Marte En tu casa 6 Acá hay mucha necesidad De empezar a sanar En la vida Pero a nivel salud Sobre todo También ¿Sí? La mente igual Va agarrada De la salud física Así que Es muy importante Estar con eso Tal vez uno Tiene muchas ganas De hacer algo Y no se da tan rápido Entonces Bueno Se frustra Pero bueno Empezando a estar Más tranquilo A nivel Vínculos Acá puede haber Puede haber surgido Alguna pelea ¿No? Alguna a toda costa Algunas ganas De decir Bueno Voy a tomar esta decisión Pero la decisión Que más me haga feliz Digamos ¿No? Es como Para ese lado Aries Veo como La necesidad De ser un poquito Más egoísta Pero a la vez De ir Hacia Donde uno Tenga ganas De ir Digamos ¿No? Es como A ver ¿Por qué? Porque veo Que nada está Concreto En realidad O sea Veo como que Hubo un intento De hacer algo Nada se concretó Y estamos ahí ¿No? En el presente Ahí como Queriendo hacer Pero no sale Quiero moverme Pero no puedo Entonces ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿No? ¿Qué decido? En la parte del amor Sobre todo Lo veo Mirá Tenés Acá Serían estas tres Tenés El caballo de bastos Siete de copas Y los enamorados O sea Necesidad de tomar una decisión Clara ¿No? Tal vez En un momento Te tiraste a la pileta Con algo Y de repente Te diste cuenta Que esto no te generaba La mayor seguridad Que vos querías Entonces bueno De nuevo Volvemos A las incertidumbres A la indecisión No sé qué hacer Te veo así Aries Te veo diciendo No sé qué hacer No sé qué Para qué lado ir Los enamorados Al final A ver Puede ser Que para fin de mes Te puedas llegar A estar decidiendo Sobre una persona En tu vida Si sos mujer Tenés un hombre De fuego Acá O estás vos tomando Esta energía Masculina Activa ¿No? Yo te veo Aries Con mucha 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 Fuerza Y necesidad De sanar El yo Personal El yo Propio ¿No? De que El yo soy Digamos ¿No? Pero a la vez Estás cambiando Todas las perspectivas De valoración Entonces También en el amor Esto te afecta Durante agosto Venus Va a recorrer Tu casa 7 Que es la zona De tus socios Y de tus parejas Así que ahí Van a empezar A aparecer Nuevos pretendientes Digamos Nuevas pretendiendas Así que Atento con eso Aries Sobre todo Si sos ascendente Aries Recordá que si sos De solo Aries Mira tu ascendente Porque ahí yo te tiro Un poquito más de data De donde se mueven Los planetas Pero bueno Esta indecisión Se ve resolviéndose De una manera Bastante Afectiva Me da la sensación Pero Si veo Si sos mujer Veo mucho movimiento De hombres Pero distintas energías Es como que Si sos mujer Por ejemplo Durante la primera semana Veo Esta impulsividad De hacer algo Pero que no sale bien Durante Mediados De agosto Lo veo como Bueno Mejor prefiero Salir con amigos Estar más concentrado Con amigos O con amigas Y me quedo tranquila En el ámbito sentimental Porque bueno La verdad Que no salió muy bien Y a fin de mes Veo como que Alguien te propone algo Sobre todo Si sos mujer Puede ser un hombre Que cambia de energías O puede ser Digamos Diferentes hombres También ¿No? Tres hombres De todos los signos Menos de aire Puede ser de sagitario De aire De aries De leo Después A medida de mes Veo gente de virgo O ascendente ¿No? Virgo Tauro Capricornio Y a fines de mes Signos de agua Cáncer Pisis Escorpio Pero bueno Acá hay alguien Como que pide disculpas Me da la sensación Sobre todo Si sos mujer Atenta Si sos mujer Porque es muy interesante Yo veo que al principio Hay una frustración Y a fin de mes Hay alguien Como que pide disculpas Me da la Como que pasa algo ahí Como decir Bueno Decido Realmente estar tranquila Porque Yo La verdad Que estoy bastante bien Y en cambio También veo Aspectado a alguien Que viene a tu casa ¿No? Es como que Te veo Haciendo malabares Entre diferentes relaciones O diferentes energías Puede ser que haya Energía de actividad A full al principio Después se frena Después se va Hacia algo más sentimental Si sos hombre Puede ser que vos mismo Mutes de energía Durante todo el mes Sobre todo Porque está esta necesidad De valorar La salud Digamos La salud mental También tiene que ver Con esto ¿No? De alejarme De lo que no me hace muy bien Pero te digo ¿Por qué? Sobre todo Porque sale en el corte La templanza ¿Ves? La templanza es de mantener La tranquilidad Y aparte Como carta guía Sale el papa Que el papa también Es seguir las normas El papa es Digamos Alguien más ortodoxo Alguien que se toma las cosas Mucho más en serio Pero desde el lado De la espiritualidad Entonces veo como Un ir hacia la espiritualidad Hacia fin de mes Sobre todo Hacia fin de mes Tal vez ahora Estás atravesando Por nubes Por confusiones Veo mucha nube Mucha confusión Pero a la vez Ganas de divertirse Y de quedarse Con lo que le dé Seguridad a uno mismo ¿No? Como que Ya probaste Ser impulsivo Y no Dio los mejores resultados ¿No? Entonces hay que empezar A valorarse un poco más Porque ahí Es cuando te das cuenta Que obtenés mejores resultados Digamos ¿No? Aries a veces Lo que tiene Es que Es muy impulsivo Muy impulsiva Se manda para adelante Y después Digamos Dice Uy Las consecuencias Que trajo Lo que hice ¿No? Es como Después se da cuenta Aries es actúo Luego pienso Digamos Una cosa así También Aries Está regido Por la cabeza Entonces Es mucho de ahí O sea Es como Que se pone metas Objetivos Y vas Y ahí Y no le importan Mucho Los sentimientos De los demás No sé Es como Una cosa Media Del pensar De lograr Meta ¿No? Bueno El papa es esto Lo veo Aries Ya Para mediados de mes Dándose cuenta Que tiene que ser más Que tiene que planificar Un poco más Para lograr Las cosas que quiere Porque a veces Con impulsividad sola No alcanza Porque ahí es como Que te estás Arriesgando demasiado ¿No? Yo veo un arriesgarse Y un luego decir Uy la puta madre ¿Qué hice? Pero bueno Mirá fin de mes Tenés A ver si se ve algo ahí No Lo subo Para fin de mes Esto que te decía ¿No? Que puede ser O que vos mismo Te des cuenta De que necesitas Retroceder Y estar más tranquilo O más tranquila O que hay alguien Que viene y te pide Perdón El caballo de copa Nueve de bastos El juicio El juicio es una decisión abrupta Decido Ir por esta mujer O sea Es como Claro Sobre todo Si sos hombre ¿No? Es como que Estás probando Diferentes estrategias Para lograr Tus objetivos El caballo de copas Es alguien enamorado Pero que no está De lo mejor De la mejor manera No está De lo más 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 contento Digamos ¿No? Entonces Este Hay que sanar Un poco Estos sentimientos O por ahí Puede ser una persona De agua Cerca tuyo Que Realmente Tenga sentimientos Fuertes Por vos Aries Y Digamos Esté dolida ¿No? Como que hiciste algo Que no le gustó Mucho Y ahora Decide De nuevo Retomar Las riendas De la relación Se ve Un final feliz Para vos ¿Eh? Esta indecisión Estas son Todas nubes pasajeras Es como que Hay Hay algo En tu mente Que te impide Pensar positivamente En el buen Resultado Digamos ¿No? Como que Esta frustración Hay algo Que es más Tu mente Lo que impide La decisión Que otra cosa Pero bueno Si sos mujer Te veo Empoderándote Enfocándote Mucho en tu familia Bastante Decidida Por esto De querer formar Un hogar O de que tu casa Sea un lugar Seguro y estable Lo veo Muy para eso Tal vez Tenés una relación Que es un poco fría Pero decís Bueno Pero a la vez Esto a largo plazo Puede traerme Un poco de seguridad ¿No? Porque lo que va Muy rápido A veces se termina Muy rápido Entonces Lo veo como Tomando Esa decisión De ir lento ¿No? Pero a fin de mes Acá puede haber Una declaración De amor Puede haber Una decisión De compromiso Porque aparte El papa también ¿No? Es como Acá No sé Hay ganas de casarse O de consolidar De avanzar Un paso más De decir Bueno Me pongo las pilas Porque necesito Estar tranquilo De una buena vez ¿No? Pero bueno Sobre todo Ojo Sí Ojo En el ambiente laboral Ojo En los proyectos creativos Y eso Porque puede venir Desde ahí Esa persona Y Este Bueno Arias Te veo Como que Tenés muchas opciones Igual Sobre todo Si sos mujer Hay muchos candidatos Distintos Sobre todo Si sos soltera Pero bueno Si estás en una relación Yo creo que Estás ahí Mediante Indecisa De no saber Que camino tomar ¿No? Y si sos hombre Cambiando de energías Cambiando de energías Recién Si sos hombre Estás mirando En una mujer Que es mucho más grande Que vos Me parece ¿No? Es una mujer Independiente Pero esta mujer Independiente Está luchando Por su hogar Entonces bueno Arias Excelentemente Aspectado Entonces Para lo que es Iniciar nuevos proyectos En el trabajo Decidirte por una persona En el amor Pero también Esperar que esa persona Venga No siempre Tenés que dar El primer paso Vos también Atento con eso Porque puede desarrollarse Para diferentes lados Digamos A fin de mes ¿No? Y bueno Arias Nada Este mes En agosto Vas a tener Un par de lunas llenas En acuario Que es tu casa Once Que es la casa De las amistades De la zona social Así que atento Con eso Porque por ahí Puede pasar De que te peleas Con algunas personas O que No sé Decís Bueno Yo Primero yo Y después ustedes Es como que Pasa algo ahí Que no sé Es como que Quieres lograr amistades Y se complica Es como que Hay gente que pone normas Cosas que cumplir Tal vez pedir disculpas ¿No? Es como Es un mes Donde salen Muchas cosas a la luz En el torno Amistades Y por ahí No es de lo más lindo También puede ser Que vos te pongas En un lugar de egoísmo O que otra persona Sea muy egoísta Y esto te lleva A tomar una decisión Y a la vez Estas amistades Puede ser que Digamos O vos hiciste algo Que a tus amistades No le gustó O alguna persona De tus amistades Hizo algo Que a vos no te gustó Salió a la luz Quedó como un egoísmo Súper expuesto Digamos Y hay que tomar una decisión A nivel amistades Va a haber Muchas cosas Que pasan en esta casa En el torno a amistades Así que atento a Aries Y bueno Fin de mes Se desarrolla todo Con mucho más tranquilidad Con mucha más felicidad Pero atento a Aries A romper las normas No es lo más favorable Hacerse el rebelde La rebelde Lo mejor Me da la sensación Que es Encaminarse Ir hacia algo más estable Ir hacia algo más seguro ¿Sí? Aries Se me cayó La carta de la luna Mientras mezclaba Para ver Qué onda La aclaración ¿No? Y bueno Esto mismo La luna Puede ser Una energía femenina De una persona Intuitiva Que está ahí Cerca tuyo O puede ser vos Que estés Si sos hombre Un poco nublado Un poco depresivo Inclusive Esta zona De las amistades Que te decía Puede ser Que te haya perturbado Un poco mentalmente Pero bueno La luna Es intuiciones Es querer ver Con claridad Algo que Está oscuro Digamos No también Pero bueno Aries Mira Muy buen mes Entonces Aspectado Para empezar A echar raíces A nivel laboral Como te decía Muy bueno Pero para empezar Proyectos ¿Sí? Proyectos a largo plazo Sobre todo Si son creativos Si tenés proyectos Creativos Esto a largo plazo Puede llegar A dar algún resultado Económico ¿Sí? Muy bien expectado Para la fertilidad Dentro de lo que es El hogar Sobre todo el hogar Y sobre todo Empezá a valorar Tu salud aries Como consejo ¿Sí? El árbol Es la vida sana Tiene más que ver Con gozar De la naturaleza Aprovechar Del día a día Tenés a Marte En tu casa 6 En Virgo Si sos ascendente De Aries Así que vas a estar Movilizando un poco El tema de las rutinas Diarias Inclusive mezclado Con terminar Viejos ciclos Que no eran muy saludables Para vos Así que Aries Bueno Esta es la tirada Que tengo para vos Para este mes Así que Nada Espero que te haya gustado Y bueno Mucha suerte Y atento con la rebeldía Nos vemos Aries Te mando un saludo Tengo un saludo Tengo un saludo